bienvenidos amigos míos vamos a comenzar una sesión más un día más bienvenidos bien hallados mi nombre es carlos valverde trader y analista de forex colaborador con tick mil el broker de confianza que patrocina estas sesiones y vamos a comenzar la sesión de la tarde sí señor ya estamos en vivo y en directo cómo hacer scalping hoy vamos a hablar de este tema lo habéis pedido bastante mucha gente quiere hacer scalping le gusta vamos a hablar de esto pero antes de nada voy a compartir la publicación para que vaya entrando la gente bien ya estamos en directo voy a leer el aviso legal y de riesgo hoy toca scalping ya sabéis que hacer forex operar hacer trading da igual el instrumento hacer trading es arriesgado comprar vender negociar es arriesgado chicos y chicas tenéis que saberlo y entenderlo comprenderlo y estar dispuestos a asumir el riesgo que tiene hacer trading riesgo económico jurídico fiscal lo que sea vale la información presentada aquí hoy no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional como estáis amigos míos bienvenidos buenas tardes buenos días para la gente que nos ve en latinoamérica voy a saludar a mi familia trader julius gabriel cómo estamos borja alfredo boa tardí gabriel ronny pura vida un abrazo qué ricas las guayabitas me encantó conoceros un placer conoceros allí en persona un placerazo ronny freddy cómo estás jose juan en buenas tardes mariano marta samuel alejandro buenos días hola mariano orlando gracias por todo jowell lu jesús hola hermano hoy sala toca diferido bueno no pasa nada alejandro luego si tienes alguna duda me comentas el audio está muy bajo yo creo que está correcto mirar a ver hola jowell que alguien me confirme que está bien hola jesús wilmer yo creo que está bien orlando puedo mirar un segundo en el filtro lo puedo subir un poquito más pero tampoco lo puedo subir demasiado más orlando porque yo creo que está bien el sonido verdad era yo el del audio ves no digo nada que además yo luego lo subo doy una voz hablo más alto y os asustáis vale hoy vamos a hablar de cómo hacer scalping qué es eso del scalping qué es eso ahora os lo explico es muy sencillo no tiene misterio hola ron y dice el placer fue mío un gran gusto saludos y provecho pura vida gracias ronny samuel está bien está bien vale gracias chicos está perfecto kim dice ya estamos dentro master buenas tardes muchos pips siempre tengo la misma duda esa pizarra a tu espalda es la del trading cat tengo aquí cosas importantes es donde doy mis clases donde apunto mis cosas mi calendario tengo mi pizarra si algún día alguien tiene la suerte de venir a mi estudio a mi despacho pues vendrá y verá lo que tengo anotado la fórmula secreta del oro de la alquimia como convertir el en la arena en oro ahí está joaquín claro que sí ya pondré alguna cosa es que no se ve realmente pero tengo ahí mis mis fórmulas mis planes maestros no es la del trading cat jesús andrés buenas freddy dice estoy con más energía que un niño en día de reyes jaja a ponerme flat tranquilo hola arturo buenas bienvenido cómo está julius orlando vale 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 vamos al lío vamos al fregao hola kiko cómo estás hermano vamos al fregao qué es hacer scalping bueno antes de empezar y leer los pros y contras ya sabéis que yo soy muy sincero con vosotros yo he hecho scalping mucho y me gusta hacer scalping es me gusta pero bueno scalping viene del inglés de scalp scalp puede significar pelo un pelo fino algo muy fino o cuando se dice pásame el escalpelo no es un bisturí no es algo que es muy muy fino vale muy fino el pelo el cuero cabelludo hello hansu i don't know if you speak spanish let me know santiago buenos días gracias entonces el scalping marx pep andrés fernando etcétera el scalping chicos y ya empiezo es una manera de operar muy 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 agresiva súper agresiva a corto plazo en intradía rápido entrar y salir rollo bisturí tienes que estar con el bisturí ahí viene de de eso no de un scalp del pelo sacas nada sacas muy poco pero entras y sales entras y sales intradía movimientos cortos coger beneficio rápido un stop loss pequeño y demás voy a explicar ahora los pros y los contras y luego vamos os voy a enseñar un jueguecito que tengo por ahí en la manga que os va a gustar también un pequeño detalle que os va a gustar vale sabéis que siempre traigo cositas calientes y ricas que os va a gustar si david he salido y me he movido hoy david dice te cambiaste de camisa te ha hecho sudar el oro esta mañana no lo he tocado el oro la verdad que no lo he tocado david no he tocado nada muy poco se me ha ido lo de leer lo del yen y ya está de todas formas el oro ha hecho un poco lo que hablábamos lo que bueno no es por nada pero el tema de lo mismo de siempre bailo us el high comprar abajo vender arriba porque está en precio justo en 1200 está perfecto no ha habido nada fuera de lo normal por ahora david me he cambiado porque he salido fuera y me he movido mucho hoy estoy de vuelta tengo que hacer mis cosas vale buenas gracias rafael un abrazo vamos al lío hola carlos steven etcétera vamos a hacer esto javier claro que sí estrategia y lo que quieras un abrazo mi jael dice ve sólo va por cinco pips en scalp uno a uno se sale menos cinco o más cinco julius pregunta hay un marco de tiempo específico para este estilo de trading no realmente pero normalmente el scalping se hace en cinco minutos incluso un minuto si quieres para mí un minuto tiene mucho ruido pero cinco minutos yo creo que es el marco ideal de acuerdo también lo puedes hacer con tick chart u otros tipos de chart dice yohar la paciencia es una virtud en el trading porque nos gusta tanto el scalping os voy a explicar por qué porque no es apto para cardíacos porque te da mucha adrenalina el scalping te da resultado además instantáneo entonces sabes rápidamente si tu trade es bueno o malo voy a hablar de los contras las cosas negativas desde mi punto de vista que tiene el scalping lo primero no apto para cardíacos o tensión alta qué quiere decir esto que si tenéis sufrir de alguna enfermedad del corazón jojo tensión alta no es apto no es yo no lo recomiendo de acuerdo porque porque es rápido entonces te puede subir el estrés hay un posible alto estrés rápido puede haber tensión puede haber estrés entonces yo no lo recomiendo es una manera de decir obviamente yo no soy médico y no voy a dar ninguna recomendación médica quien quiera hacer scalping que lo haga pero para mí es no apto para cardíacos como solemos decir aquí no de una manera bromista o tensión alta porque porque si tiendes a ponerte nervioso el scalping no es tu sistema si eres muy novato el scalping no es tu estilo mejor dicho no es tu estilo pienso yo porque es un estilo en el cual hay que ser muy fino muy fino vale con la ejecución ahora voy a hablar de esto jajaja javier dice a mí me gusta mucho y más si la estrategia la hagas tú no cambia nada ahora lo vemos gracias javier oscar qué tal estás cuac cuac bienvenido es rápido cristian exacto le estoy contestando a yo heart tú también la adrenalina posible alto estrés porque porque tomamos muchas decisiones en poco tiempo cuantas más decisiones tomemos más estrés nos va a generar esto es es así siempre casi siempre obviamente cuanto más profesional y más trabajada tengamos la psicología y nuestro enfoque mejor vamos a gestionar ese estrés y no cometeremos errores pero puede generar alto estrés porque se toman muchas decisiones más decisiones en menos tiempo para mí es un contra porque cuantas más decisiones tenga que tomar más posibilidades de cometer errores tengo vale más ejecución y más comisiones esto es algo que también hay que tener en cuenta al ejecutar más veces tomó más decisiones tengo que entrar y salir más pago más comisiones aparte que bueno tampoco es el fin del mundo si tienes una estrategia ganadora las vas a cubrir lo bueno del forex es que es bastante barato en el tema de comisiones otros mercados como las opciones los futuros los bonos o cualquier otro producto siempre tendrá más comisiones que el forex pero eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer un backtest de un sistema a veces mucha gente hace el backtest o no mira hoy he hecho aquí 20 operaciones y va perfecto he ganado 200 pips digo pero has tenido en cuenta los 20 pips que has pagado porque si has entrado y salido muchas veces tienes que restar 20 pips o x de comisiones vale las comisiones hay que tenerlas en cuenta alta concentración es muy importante estar muy concentrado si tenéis tendencia a estar con el móvil con la familia en casa vuestro entorno tiene que ser un entorno burbuja muy concentrado en el momento en el que estamos haciendo scalping porque en un momento te das la vuelta y tu entrada ya se ha ido te giras tu take profit ya se ha ido tu stop loss lo que sea entonces se va se va tu oportunidad porque estamos en un marco de precio muy pequeño y hay que actuar rápido y otra cosa que para mí es un contra también a veces es un pro son las noticias al hacer scalping yo siempre voy a querer operar en momentos de alta volatilidad normalmente y esos momentos muchas veces van a ser en noticia y eso a veces va a hacer que el spread la horquilla se abra y sea grande que haya un deslizamiento que haya algún problema o mi take profit el precio lo toque pero no se active o el stop loss se active con más pips y esto para mí es un pequeño contra que debéis de tener en cuenta los scalpers que así se llama la gente que hace scalping vale las noticias quirino dice saludos ya días siguiéndote muy contento yo más contento si estás aquí bisturí exacto mija y esto es bisturí hay que tener el escalpelo alex nos manda un buen día desde venezuela gracias alex un abrazo fernando dice al hacer scalping es mejor usar más lotaje o menos o seguir usando el del plan tú sigue usando el del plan fernando no te salgas del plan no te salgas del plan de acuerdo importante lo que está diciendo ron y debes de tener una muy buena conexión a internet que me lo he dejado eso me lo dejado fuera de esos pequeños detalles y tal me los he dejado pero tiene mucha razón porque a la hora de ejecutar en un momento de alta volatilidad yo ahora mismo aquí tengo 30 milisegundos que está bastante bien para hacer scalping va de sobra que es lo que tarda cuando yo envío una orden desde el meta trader en conectar al servidor de trading y volver 30 milisegundos vale entonces yo recomiendo para hacer scalping si tenéis más de 100 podéis en algún momento de alta volatilidad tener peor precio sobre todo si entráis a mercado es decir si yo veo en este ejemplo del oro que el precio se está yendo y decido perseguir el precio porque veo que se va y compro a mercado a un buy at market un market order de entrar ya al precio que sea ahora y tengo 100 milisegundos tengo un poquito de latencia de mala conexión a lo mejor cuando entra ya el precio que me da es malo es un poco peor entonces es muy importante lo que ha dicho ron y también tener un buen ordenador una buena conexión es recomendable hola mireya bienvenida buenos días wilmer dice pares recomendados para hacer scalping yo recomiendo los majors la verdad de euro dólar los más importantes por liquidez por movimiento etcétera podéis tener un plan diferente al que tenéis para intradía pero contestando a fernando cuando empecéis a hacer scalping lo suyo es empezar con muy poco lotaje para acostumbrarnos a esa toma de decisiones a ese estrés a esa disciplina y el problema con el scalping es que el riesgo se nos puede ir muy rápido porque subo el stop loss porque hay una noticia porque pierdo cuatro seguidas y a la quinta me enfado y meto mucho más lote entonces recomiendo entrar más flojo pero ahora vamos a ir a las cosas buenas con la m60 lista ahora vamos a ir a las cosas buenas esa es la que lleva rambo no leonardo creo no sé si es la que lleva rambo no lo entendido la m60 tatatatata es esa no hay traders que le sean rentable en este estilo por supuesto que sí julius muchos si funcionan las medias en cinco minutos para hacer scalping es una pregunta como no sé a maradona le van a funcionar no es lo que te contestaría leonardo dice excelente contenido cual software usas para compartir pantalla en vivo uso un software que se llama obis obis vale hay mucho software lo puedes buscar en internet vamos a concentrarnos un momento y ahora vamos a hablar de las cosas positivas porque también tiene cosas positivas se puede resolver el día en una hora o dos esto es fantástico vale resolver el día en un par de horas o en una hora incluso está hecho el día y eso es algo para mí positivo muy positivo es decir no tengo que estar monitoreando durante todo el día el mercado sólo un ratito y me voy oportunidades en muchos mercados todos los días esto es otra de las cosas que más me gusta también de operar yo pero intradía agresivo pero no tanto scalping suelo dejar correr un poquito más pero es muy bueno porque hay oportunidades todos los todos los días todos casi todos del año hay en el año en un año hay unos 250 días de trading de los cuales 50 o 30 son malos que no hay que tocar es decir el 23 del 21 22 23 de diciembre días de vacaciones el día de hay muchos días que es mejor no tocar aunque esté abierto pero hay por le 230 días que vas a tener un movimiento seguro en algún mercado interesante porque buscamos movimientos pequeños después dormir sin operaciones abiertas esto parece que no pero hay gente que dejarse operaciones abiertas por la noche nos genera estrés estás mirando el móvil estás en el gimnasio y estás mirando el móvil estás con tu novia y estás mirando el móvil no perdona es que estoy viendo que a ver si me hace take profit en realidad está haciendo stop loss pero la estás engañando no la mientas es broma vale entonces no tener operaciones abiertas por la noche también te ahorras el swap el overnight que es las comisiones que pagas por la noche por dejar operaciones abiertas vale interesante posibilidad de hacer el interés compuesto más rápido esto también es algo que me gusta del scalping porque al entrar y salir más veces voy ajustando mi lotaje mi riesgo más rápido si yo tengo que operar a largo plazo hasta que esa operación de resultado va a tardar mucho tiempo va a tardar más tiempo hasta que me haga el take profit y cobre y ya pueda después volver a entrar con más riesgo va a tardar vale no te preocupes mire ya no interrumpes puedes escribir cuando quieras muchas gracias alex buenas javier alfredo william gracias william un saludo paso a saludar espero que sea muy productivo para todos gracias william un abrazo fuerte espero que vayan bien los negocios estamos en contacto seguimos dice fernando desmiénteme desmiénteme esto carlos es cierto que algunos traders cuando salen en negativo en el día recurren al scalping para poder salvar el día no los es una pregunta que no fernando no no te puedo contestar no lo sé yo tampoco estoy detrás de la gente ni de las cuentas pero hacer eso para mí es muy malo porque si ya estén tienes el día negativo ya está déjalo mañana continúas vale y volvente a bajarte a un minuto a cinco minutos para hacer scalping ahí lo veo como un agarrarte a un clavo ardiendo agarrarte al borde todavía más para arriesgar más para recuperar algo y lo de recuperar no existe qué opinión tienes de las cajas de mercado la he venido siguiendo ya buenos resultados entró después de los tres impulsos sesión de londres te refieres al método darbacks leonardo por favor darbas confirmame vale porque hay varios métodos con cajas el más famoso es el método tarbas de un bailarín creo que era griego que hizo mucho dinero en el mercado de acciones en nueva york una gran persona que en paz descanse una persona de película darbas se llamaba no me acuerdo del nombre se apellidaba darbas el método darbas está interesante pero hay otros métodos de cajas entonces tienes que necesito que me especifiques hola baldo bienvenido no te preocupes hermano acabamos de empezar william dice trabajando muchas personas estamos en contacto me quedaré escuchando mientras sigo programando gracias william un abrazo fuerte que vaya bien vale solo a ti te he visto hacer eso fernando cuando necesitas ganar ya has perdido muy bien lo que dice oscar ya con esa mentalidad ya estás mal uso plantilla de eso no es el método dar base no te ve te veo un poco perdido leonardo vale te veo un poco perdido vale para aclararlo el método darbas lo que hace es que es un sistema de cajas que marca cajas y se espera que haya roturas y se espera que haya roturas pero es para la tendencia y sobre todo para acciones para el s p 500 si alguien lo quiere mirar yo no tengo ningún problema se llama darbas es un libro de los años 60 50 70 es más antiguo que que vale pero es interesante es eso el método que a mí más me gusta de cajas pero ya que me dices que esas plantillas de terceros de no sé qué ya y te veo un poco perdido leonardo vale también muy importante lo que dice pepe y ya vamos a la siguiente pantalla dice pepe el scalping en malas manos es la antesala a la ludopatía porque porque nos da un resultado instantáneo entonces es como el casino tú tiras la ruleta o el blackjack lo que sea y automáticamente ya te está diciendo ganador perdedor ya te está dando resultado cuando en tendencia tienes que dejarlo mucho más tiempo y requiere paciencia en scalping ya estás como adicto no al venga voy a entrar otra vez y otra vez y otra vez y esa adrenalina vale lo que dice jose también me gusta dice si algo he aprendido que si pierdes más de tres veces vete a dormir o al gimnasio a pasar la bronca es increíble servicio que prestas dice nicolás pues espérate lo que viene amigo porque lo que viene sí que va a ser increíble gracias nicolás si eso si haces eso en forex te puede llegar a ir un poco mal vamos al lío qué más por lo demás hacer scalping que no se engañen es lo mismo es como hacer trading con normalidad es decir prima el contexto ver el bosque la selección del instrumento que voy a operar el control del riesgo son fundamentales para tener éxito ya sea scalping intradía largo plazo me da igual en eso no cambia nada otra cosa muy importante que aplican los scalpers que esto es paramount como dirían es importantísimo importantísimo fundamental es tener un stop diario vale yo he hecho acciones scalping de acciones en su día con rb que les mando un abrazo desde aquí era un trading flor en madrid y hacíamos scalping de acciones y teníamos un stop diario empiezas con 30 dólares si lo haces bien suben a subes a 50 después vas a 100 250 500 mil mil quinientos esto es top diario alguien profesional que tenga una un buen ya digamos bagaje y un ya una experiencia pues tiene un stop diario de mil dólares por ejemplo cuando el precio cuando tú has perdido ya mil dólares en haciendo scalping sobre todo intradía daba igual el estilo pero teníamos un stop diario el sistema te bloquea automáticamente y no puedes operar no puedes hacer trading vale entonces os lo digo porque para el scalping esto es muy importante la gente tampoco lo es no lo cuenta no lo dice pero hay que tener la disciplina del stop diario eso es férreo 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 o sea tiene que ser una disciplina mini militar monacal me da igual una disciplina férrea o sea de hierro porque porque si pasas tu stop diario ya está se acabó has pagado el pato hay días que cobras el pato y días que pagas el pato entonces ese día has pagado el pato y lo mejor para ti es que te te vayas y dejes de hacer trading y hasta que no lo entiendas y no lo comprendas seguirás perdiendo porque porque ese día lo dejas te vas te refrescas se acaba y al día siguiente vuelves fresco si no si tocas tu stop y sigues perdiendo ya piensas en recuperar como decía oscar ya estás con una mentalidad de la recuperación ya estás caliente desconcentrado porque llevas dos tres horas esto es la regla de oro del scalping y del intradía si tocas tu stop se acabó tu trading vale poneros un número es una buena idea lo que dice william también lo voy a comentar dice aportando al tema considero que automatizar la estrategia de scalping da bastante ventaja y se tiene mejor control de la psicología estoy de acuerdo contigo william también incluso aunque no sea automatizar la 100% él a lo que se refiere william es si yo tengo una idea de un sistema y lo puedo encerrar en unas reglas cerradas hacer un robot programar un robot que opere por mí tiene cosas buenas y cosas malas lo bueno es que tiene más disciplina que un humano y un más control del riesgo porque los humanos a veces nos ponemos irracionales pero lo malo es que es difícil que sea tan flexible como un humano es decir que tenga una reacción tan buena y tan rápida como un trader entrenado pero yo voy a dar un punto medio william que es una semi automatización que también es interesante yo siempre uso como el panel de control u otro tipo de herramientas que me automa semi automatizan y me ayudan en algunas partes de la ejecución o la estrategia vale javier dice yo estaba trabajando en la calle para escuchar la estrategia mi estilo es más intradía si otra a verlo de las cajas es una tontería o sea lo que está diciendo el de las cajas no tiene nada que ver al método darbas que yo explicado que es interesante si alguien hace acciones lo de las cajas que él dice es coger es separar y decir esto es la sesión de tokio voy a hacer aquí una y cuando rompa o había dicho la de londres pues coger una la primera media hora o lo que sea y hacer una caja y cuando se rompa entrar vale lo con la sesión de tokio o con la sesión de londres gracias william vale vamos al lío si hay alguna de las algunas páginas de esas javier pero no voy a meterme más en eso ahora os voy a enseñar otra cosa que os puede ayudar a mejorar el scalping vale y el trading os voy a compartir una cosa que a mí me gusta mucho es gratuita para todos y ya sabéis que la idea es aportar calidad a la familia gracias william una auto semi automatización exactamente semi automático gracias a ti william por lo demás hacer scalping es como todo lo demás como siempre muy importante el contexto donde estamos ahora el sentimiento y la tendencia principal es importante bueno no he dicho que hay en menos dependencia de tendencias en el sentido de que puedo es un pro jugar contra la tendencia y como no voy a dejar correr puedo cerrar pero el sentimiento y las tendencias nos va a ayudar a elegir bien los pares y elegir bien los instrumentos donde quiero operar y eso es lo más importante para mí sinceramente después dónde voy a operar las zonas de interés muy importante para tener un buen ratio de beneficio a riesgo vale dónde dónde entro dónde salgo y después la entrada y la salida cuánto voy a entrar en qué lugar con una orden a mercado con una orden limitada etcétera dónde está mi objetivo etcétera gabriel comenta vamos a ver unos veamos algunas ideas de scalping directamente en el gráfico de hoy sin más y veamos no freddy lo de las cajas es otra cosa él lo de las cajas es que está marcando las sesiones y ya cerramos el asunto de las cajas las cajas lo que lo que está haciendo es marcando las sesiones es decir mira esto es tokio esto es londres y esto es la ventana europea hasta aquí que ya ahí es ya sólo nueva york bueno desde hace un rato no tanto vale en la ventana todavía está londres abierto y en nueva york ya ha cerrado londres vale he añadido la ventana porque existe y tenéis que entenderlo pero voy a hacer sólo tres londres y nueva york entonces lo que yo entiendo que dice leonardo es que él marca la caja de tokio es decir el rango que ha habido en tokio o el rango de de londres y luego opera en esa caja eso es la caja que él llama por sesiones vale pero no vamos a entrar a esto los módulos es otra historia eso es más de elliot wave módulo de arranque módulo de retroceso etcétera pero no os dejéis llevar por por el lingo claro si para scalping si ronny el panel de control tendrá un coste lo está preguntando dice justo te iba a preguntar si tu panel de control funcionará para scalping por lo rápido que se dan los trades nosotros para preparar el panel de control y ya empiezo a poner varias técnicas para preparar el panel de control tenemos que pagar unos datos de mercado que cuestan dinero es decir un enlace un cable enchufado a una informa un data fit que ese data fit es el que nos da el precio rápido y eso cuesta dinero entonces hay que pagar esos datos para que sean rápidos para que sean rápidos vale y eso cuesta dinero pero es muy rápido entonces siempre el precio es el mismo que en real es el mismo es muy rápido hola richard david cesar vamos al lío vale bien lo primero es que para hacer scalping hay diferentes técnicas lo primero que yo recomiendo siempre es tener claro dónde está el pescado vale qué quiero decir con esto lo que se explique el otro día qué equipo va ganando dónde están los compradores dónde está el mejor comprador el mejor vendedor quién va ganando quién va perdiendo dónde está el valor ciertos tipos de preguntas que son más subjetivas pero que ahora explicaré qué quiere decir esto que requiere una buena comprensión de la acción del precio para mí el dinero suele estar en la velocidad normalmente es decir si abre una un mercado como ha pasado el euro dólar que ahora lo vemos si abre un mercado está en tokio no hay mucho volumen hace un pequeño mago alcista pero luego tiene un movimiento rápido fuerte a la baja aquí normalmente en este movimiento tiene que haber mucho hay dinero porque hay un impulso un desequilibrio la idea del scalping es entrar en los puntos de desequilibrio en los puntos en los cuales un equipo u otro va a dejar muy claro quién gana entrar en los puntos de desequilibrio estoy hablando de todo subjetivo luego daré reglas también en ese momento yo ya sé que hay un desequilibrio aquí en esta acción del precio porque hay un movimiento fuerte a la baja eso no significa que vaya a continuar como ha hecho hoy el euro que luego se ha dado la vuelta que ha sido un ejemplo perfecto del día hoy esto es euro dólar 15 minutos vamos a cinco minutos abre la sesión por ahora nada tokio y ya empieza a ver un poquito de desequilibrio atención a la parte derecha del gráfico vale ya empieza a ver un poquito desequilibrio ya veo barras como esta que me indican que hay velocidad bajista la barra que rompe el nivel el nivel del mínimo de ayer además del 15 64 estoy en cinco minutos cuando veo ese desequilibrio ya voy a mirar las barras contrarias voy a mirar las que suben para arriba cuando veo que hay un impulso fuerte voy a ver las de arriba como suben estas barras quiero que tengan poco volumen que sean lentas que sean despacito que no tengan un interés real y esperar hay varias maneras de entrar aquí una de las maneras más agresivas y aquí sí que voy a ir a un minuto es lo que yo llamo el regalo vale porque es un regalo que quiere decir estamos en 10 de septiembre un momento el regalo es cuando estoy en un minuto vamos a volver un momento cuando yo veo que hay ahora estoy en un minuto vale es muy complicado pero se puede hacer voy a poneros un ejemplo que se vea claro obviamente cuando yo veo esto estoy en un minuto esto es scalping veo este movimiento digo vale impulso número 1 esto es el 1 os voy a enseñar un patrón que a mí me gustaba mucho no lo pero porque es scalping y no lo hago demasiado ahora pero a mí me gustaba y funciona bastante bien que es el 1 2 3 cuando te hace el 1 tú marcas ese marcas ese mínimo cuando te hace esa vela fuerte y ya te empieza a hacer un poquito de retroceso yo quiero que estas velas tengan un poco volumen y hay varias maneras de entrar aquí una estirando una línea de tendencia contraria a esas velas y esperar a que se rompa esa línea y entrar ahí con un stop al otro lado vale seguirme seguirme andrés jorge césar david bienvenidos esto es manual todo muy de estar atentos aquí concentrados identificar el desequilibrio inicial en este movimiento fuerte después cuando hay un poquito de retroceso te marca el 1 esto es el 2 y esto es el 3 vale que pasa que yo voy a entrar aquí cuando rompa ese esa pequeña línea de contra de tendencia tengo mi entrada con un stop aquí por ejemplo de 3 pips 3 pips de stop loss 3 pips o sea para hacer scalping necesitas un buen broker como tick mil con tick mil podríais hacer scalping con otro broker yo conozco otros brokers que no haría scalping ni loco pueden ser buenos para otras cosas no todos los brokers son el demonio vale pero hay ciertos brokers que son para una cosa y otros para otra eso hay que entenderlo también vale en el caso de euro dólar de de tick mil yo sí que haría scalping tranquilo porque ahora por ejemplo siendo una hora que no hay mucha liquidez tengo un spread de 0.1 pago una décima de pip de acuerdo pagaría una décima de pip es muy poco es muy poco pago una décima al entrar y una décima al salir 0.2 ojo a esto hay que añadirle las comisiones obviamente porque es ejecución a mercado vale y hay que pagar una comisión eso es así vale pero por eso digo que hay que tener un buen broker y operar mercados líquidos porque si no voy a pagar mucho en comisiones vale una vez que rompa esa línea esa es una de las primeras entradas buenas en cuanto vas 3 pips ya en verde ya has hecho tu 1 a 1 puedes cobrar un trozo dejar correr puedes hacer diferentes cosas ahí salir 2 a 1 3 a 1 de beneficio a riesgo lo bueno del scalping es que tienes un stop muy pequeño y eso hace que si yo aguanto pillo una buena operación puedo sacar 10 pips 15 20 pips y hago pues un 5 a 1 un 10 a 1 de si haces 30 pips pues haces un 10 a 1 vale arriesgas 3 ganas 30 que pasa que esto claro esto es muy bonito muy mágico pero se puede hacer o sea si tú en 3 pips has arriesgado el 1% si gano 30 pips cuánto beneficio hago en porcentaje que alguien me lo diga 3 pips es el 1% estáis atentos eh así me gusta bien hola concepción andrés si yo arriesgo 3 pips y 3 pips son el 1% de mi operación venga es fácil si le gano le saco 30 pips cuánto he hecho de porcentaje en un trade qué pasa estáis o es que el chat no va a lo mejor es que el chat no va y yo no veo ningún comentario hola el chat está vivo he perdido el chat entonces puede ser que lo haya perdido no veo ningún comentario dejarme un momento ya decía bueno le digo están muy concentrados o o qué pasa dejarme un segundo que he perdido el chat solo veo entrar a la gente un poco de paciencia por favor y continuamos me estabais asustando la pregunta era fácil a ver 10 vale ahora sí pues he perdido el chat principal voy a abrir otra ventana exacto 10 pips vale están haciendo scalping 10 pips vale harías un 10% claro qué pasa que eso es muy bonito vale es muy bonito y no quiero tampoco que penséis que eso os va a suceder o sea que no es fácil hacer eso vale un momentico por favor un momentico por qué me quitas el chat mark no me quites el chat mark zuckerberg por qué me lo quitas que yo estoy aquí todos los días en tu en tu en tu bebé de facebook por qué lo quitas yo lo he perdido por qué me haces eso porque con lo que yo te quiero con lo que yo te quería vale ya estamos ya tengo el chat otra vez vale 10% habéis contestado un montón 30% dice no 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 es bueno operar en base a ondas elliot a tu criterio yo leí libros de cómo se entiende el mercado y las ondas son fundamental en cuanto se mueve el precio bueno juan a mí las ondas de elliot ya lo he comentado muchas veces no voy a hacer hincapié no me gustan mucho tiene una idea detrás de impulso y retroceso interesante pero andar contando ondas como un no lo sé no lo veo para mí no es práctico desde mi punto de vista y tiene mucho pie a subjetividad ya no ahora si cambias de marco temporal esta no es esta no es impulso esta es de retroceso bla 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 yo creo que elliot nunca tuvo mucho éxito en el trading y nunca ganó demasiado dinero haciendo trading aunque respeto su trabajo y a la gente que opera con elliot les mando un abrazo y un beso les doy todo les deseo toda mi suerte pero para mí no es práctico personalmente le gabriel dice carlos cuando dices no seguir el precio podemos hacer scalping en dirección del descuento no seguir el precio me refiero a que el precio tiende a engancharnos cuando vemos que se va rápido y dices ah pues yo voy a vender también y justo vendes y se empieza a dar la vuelta y has entrado ahí porque has perseguido este movimiento vale a eso me refiero de perseguir el precio jose da igual en realidad con el one click trader de metatrader las órdenes se colocan ultra rápido ya te lo digo que yo tengo milisegundos es complicarse la vida freddy sinceramente a mí yo me he leído sus trabajos son interesantes pero a mí no me aporta demasiado carlos hay alguna manera de poner en hora el metatrader es que mi plataforma lo tengo una hora adelantada creo que va a depender de tu broker es la hora del servidor entonces tendrás que sumarle siempre una hora lo que hay ahí vale mariano no sabría ayudarte creo que no se puede cambiar es la hora del servidor abajo aquí por ejemplo dice que son las 19 en este caso está bien ahora hasta que cambien el horario en españa que entonces irá una hora menos gracias richard te mando un abrazo seguimos hombro cabeza hombro vale seguimos 10% lo teníais era un 10% vale 1000% no era un 10% gracias jerónimo como estás hermano el dios no es una operativa es un gps del mercado como puede ser una media móvil exacto exacto pepe exacto tiene razón pepe en realidad yo no soy anti nada eh soy anti 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 los anti estoy a favor de ir en contra es una broma pero me refiero a que nunca voy a desdeñar nada o sea no hay que desdeñar nada ni ni todo tenemos algo que aprender y como dice pepe yo estoy de acuerdo de acuerdo lo que dice pepe es más bien una manera de sentir un poco pues la respiración del mercado primer impulso retroceso y tal pero no es para mí no te da la entrada perfecta no me ayuda a entrar a ejecutar vale vamos a seguir un momento porque ya he perdido donde estábamos en un minuto euro dólar porque aquí la salida os quiero ya mostrar este patrón y un par de cosas y hacer un poquito de scalping juntos que os parece vale el patrón del 1 2 3 bueno todos los patrones que os he enseñado con anterioridad funcionan en scalping vale son buenos pero hay que tener la tendencia clara y una zona de interés muy buena para mí una manera de hacer scalping os voy a ser sinceros ahora mismo y os voy como estoy de buen humor y he vuelto a casa estoy en mi querida madrid os voy a hacer un regalo que os parece os voy a explicar cuál es el mejor trade de la historia de acuerdo el mejor trade posible de la historia de la humanidad es el siguiente os parece queréis sí o no si no queréis no pasa nada cuál es el mejor trade de la historia de la humanidad ya veo a william que estaba programando y ha dejado de programar y ha dicho espera un momento que va a decir algo el mejor trade de la historia y yo me he comido el coco con esto os lo aseguro mucho es el trade en el cual tengo un stop loss de scalping de intradía un stop loss de 5 pips 10 pips pero tengo un nivelazo de semanal de diario nivel de semanal diario con un objetivo de 500 puntos 1000 puntos el de George Soros el de George Soros no, la verdad es que el de George Soros es muy bueno casi quiebra el banco de Inglaterra ¿qué quiero decir con esto? estos son de los mejores trades que hay de la historia ¿por qué? porque son trades que tú los haces haciendo scalping con un stop de scalping de nada pero luego dices este trade lo voy a dejar correr porque es un trade de stop loss de scalping apuntaros esto no es ninguna tontería yo he tardado mucho en esto los 4040 pips que hice ya has dejado ese, estabas programando voy a poneros un ejemplo y os enseño lo del juguete de antes en el oro hubo un trade así yo lo pude coger, no lo dejé correr igualmente todo lo que hubiera querido obviamente porque siempre se ve mejor a toro pasado, está claro pero luego lo vi, este es uno de esos trades que cumple con eso y es el del 1533 este número no se me olvidará nunca porque me dio un buen retorno de beneficio ¿qué pasa? que en el oro estuvimos en burbuja llegó a estar un poquito de burbuja un tiempo estoy en semanal hizo burbujita y cuando rompe la burbujita después de la distribución arriba rompe el 1533 y aquí ¿quién vende? lo expliqué el otro día pero lo quería explicar otra vez aquí vende el scalper el intradía el de swing el de medio, el de largo plazo el de muy largo plazo todavía habrá gente que esté vendida ahí en el 1533 entonces ahí se puede voy a intentar ir en cuatro horas a ver si lo consigo fíjate lo tengo un poquito aquí a la izquierda me parece en 2013 no sé si lo llegáis a ver aquí en cuatro horas no me deja ir más para atrás aquí puedes vender con un stop de intradía con un stop mínimo pero el objetivo el take profit es semanal ¿vale? stop loss de scalping, de intradía, take profit semanal esos son los mejores trades que podéis tener en vuestra vida de riesgo-beneficio ¿cómo los busco yo? marcos temporales altos como ese nivel y en euro dólar por ejemplo tiras un fibo y vas a buscar fibos de semanales de diario o fibos o soportes y resistencias de un marco temporal muy alto y luego voy a ir a intradía o a cinco minutos y voy a buscar hacer scalping en ese nivel en ese nivel ¿vale? como aquí fijaros esto es un fibo de semanal ¿vale? y fijaros que tres toques tenéis muy buenos ¿vale? este es otro tipo de entrada la entrada número tres el fade o rotura falsa o trampa yo enseño calité para que no os vendan luego la moto por ahí ¿vale? eso se llama hacer un fade porque estás en intradía entonces estás apostando a que el movimiento se va a apagar se va a ir apagando como cuando se hace un fade en cine que pasa a negro entonces se apaga el movimiento pero este nivel la clave aquí como he explicado antes es en la zona de interés estoy marcando una zona de interés muy importante es una zona de interés en semanal en diario ¿vale? de esa manera ahí tienes una entrada muy buena te esperas a que rompa y cuando vuelvas a salir de ahí tienes una buena entrada porque sabemos que este nivel es un nivel de semanal, de diario entonces, aunque hagáis scalping tenéis que analizar el todo ¿vale? chicos y chicas Orlando lo ha comprendido dice, mira el... hola Iván, hola Juana dice, mira el petróleo en una hora vamos a ver un momentico petróleo en semanal esto es semanal del petróleo está rico porque está a punto de romper el máximo perfecto, está justo en ese nivel y es como lo que dice lo que estoy explicando yo bueno, también un poco el retroceso he bajado a una hora a ver un momento el máximo lo voy a marcar y es un poco lo que estoy hablando muy bien Orlando porque hay un nivel aquí que tengo un stop pequeño es un pequeño retest hay un stop pequeñito aunque puede meterse debajo yo ahora no operaría por la hora pero puedes meterte con un stop pequeño y luego en diario y semanal dejarlo correr ¿vale? pero claro, para esto hay que ser muy paciente, muy profesional y ya te sales de tu plan de scalping solo os digo que esos son de los mejores trades que hay porque tienes un stop muy pequeño con un objetivo muy grande ¿vale? gracias Orlando la verdad es que está muy rico el petróleo y vamos a estar atentos mañana 7534 el 7534 para mí o la zona es una zona de interés de interés para mí para los de semanal para los de diario para los de cuatro horas para mucha gente y además cumple con otras cosas que tiene momentum y velocidad al alza el método de cajas que decía Leonardo el que digo yo de Darvas es de este tipo hay que esperar a que haya momentum se haga una caja y luego volver a entrar ¿vale? Freddy, por si te interesa o alguien lo quiere saber pero va mejor en acciones ¿vale? el método de cajas muy interesante 7534 vamos a ver que hace yo lo veo interesante el petróleo voy a estar atento quizás al FIBO un poquito más abajo William dice yo usaba esa misma idea en mis estrategias de carry trade exacto es la idea exacto Freddy aunque hagáis scalping a corto plazo hay que ver el bosque entonces que dos patrones os voy a enseñar y ya voy a hacer un poquito de scalping con vosotros con una herramienta que tengo que os va a gustar con un juguete vamos allá primero el 1-2-3 a mí es un patrón que me gusta para scalping ¿vale? hay que... este es lo que yo busco o sea más sencillo imposible la verdad no lo voy a negar eso es el 1-2-3 ¿vale? es un sistema antiguo más antiguo que... que no sé pero funciona bien ¿vale? funciona muy bien entonces esto hay que hacerlo a una hora de mucha de actividad de volatilidad tengo que encontrar desequilibrio aquí en esta zona tiene que haber un desequilibrio en el empuje porque si no no vale y la entrada tenéis dos tipos de entradas podéis entrar en el 1 cuando haga la rotura o podéis entrar cuando haga el regalo que os he explicado antes de la mini línea de tendencia contra y esperar a que haga un test del máximo ¿vale? este patrón está muy bien para scalping a mí me gusta mucho a mí me gusta mucho ¿vale? y luego hola Eduardo dice me da mucho gusto verte saludos gracias Eduardo un abrazo a toda mi familia trader de Colima un saludo y luego tenéis las otras tres entradas de siempre el breakout el retest y el failure o rotura falsa se aplican en scalping igual no cambia nada bien yo ahora os voy a enseñar un juego que es el chart game que está muy bien ¿por qué? porque lo que hace este y tenéis ahí la dirección arriba yo no me guardo nada no es gratuito ¿vale? no es un producto de pago este lo que hace es que nos permite comprar y vender sin saber lo que va a pasar ¿vale? estoy en intradía y te va avanzando el gráfico y es gratuito ¿vale? te va avanzando el gráfico ¿qué pasa? que no se puede dibujar mucho tiene alguna tiene alguna tiene alguna por supuesto las de Bollinger Band que os he enseñado esas estrategias también para hacer scalping también valen por supuesto lo único malo aquí es que no puedo ver el bosque como dice Freddy no puedo ver todo perdona Orlando Orlando quería vender el petróleo aquí es un fade es un failure pero el problema es que estás vendiendo contra esto hermano mira eso que no te digo que no pueda bajar pero estás vendiendo contra algo de fortaleza yo no buscaría venta todavía hasta el 74 31 ¿vale? esta paginita que os digo está bien es antigua la verdad bastante antigua todavía tengo picaduras de mosquitos de México que me pusieron fino la verdad y estoy alucinando porque me dejaron en la selva llegó el blanquito y le pusieron fino en sangre fresca de España mmm que rico ¿vale? ¿qué pasa? que aquí en este juego la página es chartgame.com lo que tiene bueno es que yo puedo hacer así decir vale barra siguiente y me va sacando las barras incluso con un poquito de movimiento ¿vale? me dice la hora que es y me saca las barras y puedo hacer compras y ventas ¿vale? vamos a hacer algún trade venga ¿qué os parece? vamos al lío me levanto por la mañana momentum bajista de acuerdo ya estaría tirando un fibo buscando probablemente o una venta en la zona alta ha entrado bastante volumen mmm no voy a jugar el breakout tener muy claro cada uno lo que quiere ver yo viendo lo que es lo mismo que os he comentado ¿no? hay desequilibrio a la baja para mí era favorita una venta podría hacerse el breakout bajista pero no lo voy a hacer porque estamos en la parte baja de la banda de Bollinger voy a hacer algún trade aunque sea para que veáis cómo funciona ahora más arriba a ver si me deja me da precio descuento paciencia pues voy a estar aquí y estaría si fueran barras de 5 minutos esperando puedo hacer el breakout vamos a ver qué sucede el volumen sea plana probablemente ya el día se termine jamón ibérico se han puesto finos Orlando cómo me han dejado este juego me gusta porque podéis ir pasando las barras y podéis comprar o vender vale y cada vez que entráis hay un gráfico diferente no sabemos qué instrumento es eso está muy bien y el marco temporal aquí es intradía pero nos da el volumen vale voy pasando barra next bar voy pasando barras y es gratuito hay alguno como este pero que son de pago este es gratuito vamos a ver si me da el descuentito son las 11 voy a tener voy a pensar que son las 11 aquí en Londres a ver si me quiere dar el descuento no hay fibos pero yo más o menos ya por experiencia sé en qué zona estaría el 382 bueno voy a hacer un corto vale aunque no esté en el plan lo que sea para que veáis cómo funciona le metes un corto y ya te saca la siguiente vela te dice que has vendido pues 2800 lo que sea las acciones y cuánto llevas ya de beneficio gracias Ronnie bienvenido a Latinoamérica gracias aquí tenemos el mosquito tigre también en Alicante pregunta a a Freddy el mosquito tigre vale entonces bueno que pasa que yo ya tengo y puedo parar pensar racionalizar un poco cómo está el precio cómo está el volumen yo voy a aguantar no tiene por qué ser ganador sí o no yo me voy a esperar a que saque el mínimo en este caso quería venta sigo aguantando tengo mi estrategia clara supongamos que me cubro y decido cubrir porque ya no voy a aguantar más de cuatro velas vale ya he hecho 59 dólares lo que sea seguimos venga scalping puedo hacer el breakout sí o no entonces aquí vais a trabajar la entrada la psicología el patrón ahora por ejemplo vamos a ser vamos a arriesgar voy a vender porque creo que va a hacer el breakout le meto otro corto y le voy a dar cuatro barras le quedan dos barras más parece que rompe pero hace rotura falsa hace rotura falsa y a mí eso no me gusta nada si la siguiente barra es verde me voy vale es roja aguanta rompe o no rompe fijaros ya tengo aquí mi nivel pues aquí pues no puedo poner break even no puedo hacer ciertas cosas pero en este caso esta segunda vela ya también me gusta mucho menos me voy a cubrir estoy haciendo scalping fuera me cubro y bien cubierto ¿por qué? porque había un pinbar con volumen y la siguiente barra pues me he salvado me he salvado por así decirlo mi idea no es evitar el dolor ni las pérdidas mi idea no es adivinar lo que va a venir mi idea es leer la acción del precio hacer un par de cortos sacar mis 60 y 80 dólares cierras el ordenador y te vas o sea no hay más vale no hay más no hay mucho más este juego está bien porque os puede ayudar con la psicología con la lectura del precio etcétera vamos a poner otro gráfico un momento vale vamos a ver aquí cómo está 4 pm es mala hora otra vez barra bajista qué pasa dos barras bajistas por lo tanto con mucha potencia yo quiero descuento a la baja hola Vicenta buenas tardes ahí un poquito más de descuento por favor dame un descuentito un descuentito corazón tener clara la entrada tener paciencia y entender que bueno si cada vela foran 5 minutos pues tenéis que estar 20 minutos 30 minutos esperando a vuestra señal o el 1 2 3 vamos a meterle un corto agresivo uff porque he visto que he visto he hecho un breakout bajista aquí porque pues ves esa redacción hay que ser rápido porque porque he visto que ha hecho un momentum bajista velocidad a la baja y después el precio no ha no se ha rechazado demasiado de mínimos se estaba aceptando bastante bien un par de velas verdes sin mucho interés y ha hecho un buen corto en el cual ha roto y ahora voy a aguantar un poco si fuera scalper probablemente cerraría ya pero voy a aguantar un poquito nada me cubro puede seguir bajando o no pero me da un poco igual vale chicos y chicas entonces estas herramientas y estas pues pequeñas cosas os pueden ayudar a mejorar la psicología la ejecución etcétera vale os ha gustado ahí tenéis el enlace se llama chartgame.com buenas tardes Vicenta como estás bienvenida y esto es hacer scalping no tiene mucha más diferencia podéis usar este juego podéis hacerlo aquí barra a barra con el F12 también si vais al F12 y ponéis un minuto al gráfico y vais haciendo F12 cada vez que le deis al F12 os va a pasar una barra vale en vuestra pantalla tenéis que quitarlo de arriba del autoscroll para que no vaya directo y cada vez que le deis al F12 os pasa una barra y aquí pues ya podéis dibujar un poquito mejor decir bueno pues yo quiero entrar por aquí o quiero hacer perdón el 1,2,3 quiero hacer el patrón que os he explicado antes o quiero hacer otro tipo de entrada pero tenéis que ser muy serios y muy comprometidos si toca esta línea entro si toca esta línea es stop loss lo que sea ¿no? y ser muy comprometidos con vuestra ejecución ¿vale? si la verdad es que te has perdido una sesión acá Alejandro la verdad que la sesión de hoy ha estado fantástica hemos hablado de cosas interesantes completa ha habido entradas señales ideas herramientas y si no hay dudas ni preguntas ni nada pues vamos a hacer un let's call it a day va a ser un día completo ¿vale? y así se hace scalping o sea a ver no os puedo tampoco en una hora desarrollar todo lo que a mí me gustaría desarrollar hay otros pequeños detalles y conceptos que no puedo cubrir en una hora como el riesgo la selección del porfolio salidas etcétera pero creo que está bastante completa para el tema del scalping hemos cubierto dudas los pros y los contras varios tipos de señales y como siempre tener un plan también os recomiendo al principio un plan cerrado es mi recomendación es decir elegir una señal la que os guste y hacer solo una tener un plan cerrado esperar a ver ese plan e intentar no dejarse llevar todo el rato ahora compro ahora vendo ahora salgo ahora entro no sé qué por qué te puedes calentar muy rápido con el scalping que pierdo 3 trades lo dejo que gano 3 trades lo dejo o el 3% lo que sea un stop diario ponerse límites y ya está perdona Gabriel lo del renco sí que no te he contestado el tema del renco es que en el renco yo no veo la velocidad de las velas entonces tiene algo bueno y es que me limpia el ruido porque cuando el renco por ejemplo el precio está así el renco no genera velas solo las va a generar cuando hay movimiento y se puede usar para hacer scalping claro que sí claro que sí claro que sí claro que sí es más limpio tienes el gráfico más limpio pero eh mmm es más lento o sea te da el factor del tiempo lo deja fuera de acuerdo es un poquito más lento solo te da el precio bueno dependiendo de cuántas de cuánto quieras que sea la caja de renco puede ser de dos pips de un pip de cinco de diez vale el renco me gusta porque es más limpio vale iba a buscar un gráfico de renco pero no hace falta ya he hablado de esto entonces las barras de renco son los gráficos son cajas entonces digo bueno si hay dos cajas verdes pues entro en el momento en que haya dos cajas verdes entro y aguanto hasta que haya dos rojas te va haciendo cajitas todas de la misma medida y cuando te haga dos rojas te sales de acuerdo pero todas las cajas son iguales no voy a ver ese esa velocidad ese momentum vale tiene cosas buenas y cosas malas como todo bueno espero que os haya gustado la sesión chicos y chicas es un verdadero placer estar aquí como siempre ya lo sabéis jamón ibérico es diferente johar el renco te hace que sea más limpio simplemente te quita el ruido cuando hay indirección cuando no está claro y hay una falta de dirección pues el renco te va a ayudar a no entrar pero luego pues tiene sus cosas malas de que no ves cuando va rápido pero puedes tener un renco y un gráfico normal y ya está solucionado vale bien espero que os haya gustado la sesión de verdad porque estas sesiones creo que son de calidad para empezar para entrar en el scalping introducirse si alguien tiene alguna duda que me la haga llegar ha sido un verdadero placer estar aquí con vosotros os voy a echar de menos en México y en Colombia la verdad que les amo les amo les amo les amo lo sé Johar lo sé lo sé pero me han tratado como en casa allí he estado muy a gusto me han tratado como en casa vale William dice muy buena sesión Carlos muchas gracias estamos en contacto un placer William hablamos pronto un abrazo fuerte que vaya todo bien Marta gracias que tengas un lindo día también para ti también os mando un beso y un abrazo fuerte voy a cerrar la sala has visto que buen juego eh ya no habláis porque os he dejado con el juego ya soy rico dice uno ya he hecho un montón ya de dinero ya lo ha triplicado por favor jugar a este juego como operaríais en real porque si no generáis malos hábitos os echo de menos ya lo sabéis los amo gracias Leonardo gracias Mireya gracias Gabriel Giancarlos Octavio Jason Jesús a toda la familia Trader del otro lado del charco y de España Saulo Eduardo Orlando gracias por el mezcal a ver si lo abro gracias Jerónimo no ya estoy de vuelta ya estoy de vuelta Jerónimo adrenalina pura que días son los vivos Javier tienes un calendario en el blog que lo puedes ver todos los lunes os dejo el enlace en el blog de Tickmill vale me encanta Carlos volver a las sesiones de calidad aprender cada día algo nuevo repasar cosas ya estudiadas gracias Freddy hay que mejorar luego otras cosas pero la base es la base y back to basics hay que volver siempre a lo básico hay que volver a la base a la estructura a los fundamentos a los cimientos porque luego ya si lo quieres dar florituras y envoltorios y tal yo os puedo dar mil envoltorios y mil florituras luego en la etapa 2 os puedo dar os puedo hablar de lo que queráis de muchas cosas avanzadas que no he hablado aquí pero son envolturas si no tenéis esto claro el núcleo la estructura tenéis que tenerla clara y es lo más importante para el éxito os lo digo en serio gracias a todos ha sido un verdadero placer os mando un beso y un abrazo voy a cerrar la sala que si no nos ponemos nos ponemos cariñosos y ya nos estamos aquí toda la tarde mandándonos abrazos les amo familia hasta mañana a las 9 y media café y mercados con Tito Charly un beso y un abrazo hasta mañana familia buen día chao chao adiós Julius buen trading hasta mañana chao Oscar chao chao gracias por los likes yo también os quiero gracias a todos la familia crece cierro la sala un abrazo hasta mañana traders un abrazo